Por tres, libertad es de Mauricio, es de Pacto y deja bien. Para el rico lo que es del pueblo, porque el pueblo ha sido voto. Para el rico lo que es del pueblo, para el peso de Baja Baja. Bueno, estamos... Quinto bloque de Para el Pueblo. Quinto bloque, yo no sé contar los bloques. A partir de las tres, quinto bloque. Me parece bien. Este programa es intenso, ¿no? Muy intenso, muy intenso. Y va a ser más intenso porque ahora... Estábamos escuchando el relato de Marcelo Dualde del Día del Militante. Exacto. El verdadero, el auténtico, el 17 de noviembre de 1972, que le estuvo allí en esas famosas horas que estuvo secuestrado el general Perón en Ezeiza. Ah, dentro del hotel. Digamos, retenido, más que el secuestrado. Retenido, exactamente. Y ahora va a ser muy intenso también, porque está un gran compañero, que es Ángel Cadeli, el flaco, para toda la militancia de arte y para todo el astillero. Hombre del astillero Río Santiago, trabajador del astillero Río Santiago, ingeniero del astillero Río Santiago, porque Cadeli empezó como trabajador y se recibió de ingeniero y siguió en el astillero. Y ahora le voy a consultar a él, también creo que fue el subdirector del astillero cuando Urien era el presidente, mejor dicho, el vice era el... No sé si me equivoco. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No, no te equivocas. Así fue. Bueno. Éramos, era una junta de clandestinos. Un día viene Emilio Pérsico, que era jefe de gabinete de Felipe Solá. Ajá. El Boina, que era presidente del astillero. Yo, que era el vicepresidente, y Gonzalo Chávez, que era el secretario de Cultura de la Municipalidad Encerrada. Ah, bueno. Ah, bueno. Una ilícita calificada. Era una reunión calificada. Le digo, llega a sonar una sirena, un tiro, nos tiramos todos por la ventana, Carlos, nosotros cuatro. Y en poco se sentían en casa, si sucedía eso. Ángel, ¿cómo te va? Bueno, te habla Guillermo Varela, está Marcelo Dual en la mesa con nosotros, Pascual Manganiello también, y Rubén Fanesi, que es el que te presentaba. Hola, Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo están? Se merecen los unos a los otros, ustedes también. Sí, sí, eso sí. Algunos se merecen más que otros, te diría. Hay una palabra que nos define muy bien, una banda. Exactamente. Una banda. Pero no descontrolada. Ángel, estamos conmemorando en nuestro programa, en el mes de noviembre, el Día de la Soberanía, hoy en especial nos toca el 20 de noviembre, que es el recuerdo de la Batalla de Obligados, 79 años de la Batalla de Obligados. Y la soberanía, para nosotros, tiene muchos aspectos. Hablamos de la soberanía sobre las aguas, de la soberanía territorial sobre las tierras, sobre las fronteras secas. Hablamos, tenemos que hablar, está pendiente de la soberanía alimentaria, la soberanía sanitaria. Hay muchas miradas de la soberanía. Pero con vos queríamos hablar de la soberanía política y productiva. La decisión de qué modelo de país, qué orientación uno le da al país, eso para nosotros forma parte de un aspecto central de la soberanía. Bueno, el esquema argentino exitoso es el Estado empresario en anulación y reemplazo de las multinacionales o de las empresas extranjeras, aunque no sean multinacionales, la gran empresa extranjera es anulada y reemplazada por el Estado empresario. Eso ocuparía más o menos un 30% de la población económicamente activa del país. Y el otro 70% serían pequeñas y medianas empresas que son satélites de los planetas que serían las empresas estatales. Eso asegura el mercado interno por una doble vía. La primera vía es la provisión con trabajo genuino argentino de bienes y servicios necesarios. Y la segunda es la regulación interna al modo peronista, como dice la marchita, combatiendo al capital en directa competencia con el capital extranjero si es que comete injusticias o abusos de rentabilidad o dumping o tantas otras prácticas espurias a las cuales nos tiene acostumbrados el capital. Esta inteligencia, lejos de ser peronista, yo lo soy, en una época decía, yo soy peronista y cosas peores también, así en un tono amenazante. Y hasta que un día uno me contestó, yo soy economista, pero cosas peores que economista no hay. Me mató el punto, me quemó el dicho. Entonces, esta inteligencia, digamos que no es peronista, que viene de antes, esto es propiedad social de los medios de producción, en su máxima expresión, digamos, porque cuando una empresa es de una cooperativa, se puede tomar como una propiedad social de sus integrantes, como también se puede tomar como una propiedad privada colectiva. En cambio, cuando es estatal, es de la totalidad de los argentinos, trabajen o no en esa empresa. Claro, claro. En ese criterio, nosotros defendimos, en calidad de custodios del astillero Río Santiago, defendimos el patrimonio nacional que es el astillero Río Santiago, que daba la coincidencia que era nuestra fuente de trabajo, pero podría no haber sido así, como lo fue tantas veces en las luchas del astillero, que solidariamente recibimos apoyo de jubilados, de otros gremios, de la corriente clasista y combativa, de toda la CTA, de un montón de compañeros que no perteneciendo al astillero, sentían la lucha de la defensa de la fuente de trabajo como la defensa de un patrimonio nacional que les correspondía a ellos tanto como a nosotros, y que nos tenía a nosotros como sus privilegiados defensores, pero no como sus propietarios excluyentes. Claro. Entonces, esta propiedad social de los medios de producción a la Argentina ni siquiera es peronista, es anterior. Es anterior. Entonces, los planes quinquenales, bueno, son una experiencia ya desarrollada y afilada en la Unión Soviética. No es un invento de Perón los planes quinquenales. Los planes quinquenales se ven aplicando desde la década del 20 en la Unión Soviética. La propiedad social de los medios de producción, el Estado empresario argentino, no es izquierda, es radical. La IPF de Irigoyen, la IPF de Irigoyen, de Mosconi, es la primera petrolera estatal del mundo. Cuando San Martín hace caja como gobernador de Mendoza para hacer el ejército de los Andes, es el antecedente de fabricaciones militares. Y antes de San Martín, en 1810, Mariano Moreno con las fábricas militares de armas, pólvora y fusiles. Entonces, una en Buenos Aires, otra en Córdoba y otra en Tucumán. Por lo tanto, el Estado empresario argentino es muy anterior a lo conocido, porque si bien Marx es de 1800 y pico, los patriotas nuestros eran lectores del Suizo Este, acuérdalo al nombre, que también denunciaba a la nobleza y a los capitalistas como los culpables de las guerras entre la gente. Entonces, O sea, vos ligás absolutamente la existencia del Estado empresario, inclusive la preexistencia del propio peronismo, como un elemento hacedor intrínseco de la soberanía, de la soberanía propia del país. Así es. Y claro, cómo se organiza social y políticamente un país tiene que ver con el modelo de producción que tenés. O sea, de qué va a vivir la gente. De qué va a vivir la gente que vive ahí. Modelo que acabo de mencionar con el Estado empresario como planeta y las pequeñas y medianas empresas como satélites privados que fue defendido por Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas con la ley de aduanas que hace, defiende el mercado interno. ¿Qué está defendiendo? Al talabartero lo está defendiendo de las de las monturas y los cueros importados que a veces tenían origen en la propia Argentina. Está defendiendo a los carpinteros que fabricaban los carros y fabricaban los pueblos. Está defendiendo a los telares argentinos de los telares extranjeros. Entonces, se está defendiendo a la pequeña y mediana empresa interna. Y el acto, digamos, la táctica, la batalla de obligado es tácticamente una derrota porque Inglaterra y Francia lograron pasar, pero es estratégicamente una victoria porque alineó a todo el país y cualquiera que hablara con los ingleses o con los franceses era traidor. Claro. Entonces, a veces, se puede perder una batalla y ganar estratégicamente el terreno a pesar de haberla perdido como fue el caso de obligado que después este... Lo que pasa es que después hubo otras batallas, ¿no? Otras que ganaron, sí. Claro, Tornelero y sobre todo la punta del quebracho. Ahora, ahí está. Ángel, ese modelo virtuoso, para mí es virtuoso y para nosotros que estamos en esta mesa, yo creo que los compañeros coinciden con nosotros, no funcionó siempre en la Argentina. O sea, en la Argentina vos mencionaste ciertos líderes, ciertos gobiernos donde hubo intentos de tener un Estado empresario, de tener un ingreso de los trabajadores con capacidad de consumo importante, hubo etapas de la Argentina, pero no hay una continuidad histórica de ese modelo en la Argentina. Siempre es interrumpir. Hoy hablábamos al comienzo del programa de la dificultad de prolongar esos procesos políticos, ¿no? La dificultad para prolongar eso es falta de compromiso revolucionario y no otra cosa. Porque eso que, digamos, fue políticamente volteado en el en el 55, no pudo ser destruido totalmente. no. Entonces, hubo allí un cambio de cabeza en la conducción política del país, dejó de tener una conducción democrática, empezó a tener conducciones de facto militares o democracias vigiladas, encabezadas por los radicales en general, y si ganábamos los peronistas nos dejaban afuera, anulaban la elección y, digamos, esta destrucción del aparato industrial estatal y también el privado se intentó hacer, pero no tuvieron éxito. El modelo perduraba porque es intrínsecamente argentino, no es solamente peronista, no es solamente radical, no es solamente de izquierda, no es solamente de conservadores populares, es profundamente argentino, es una prenda de unidad. El ejemplo que yo siempre uso, no muy rescatado por la historia oficial y tampoco por los compañeros nuestros, es este, en el 74-75 se logra el pleno empleo de la población económicamente activa. Entonces, los economistas, cosas peores no hay, ya lo dijeron ellos y conviene recordarlo, tenerlo presente, los economistas son economistas del capital, no hay economistas de izquierda, son todos expertos en el sistema capitalista, son todos expertos en manejo de mercado, no hay una cultura económica de izquierda de la propiedad social de los medios de producción. Entonces, cuando nos meten dos agentes antipopulares y antinacionales como Celestino Rodrigo y Ricardo Sin en el 75 para que hagan el Rodrigazo, se produce una catástrofe gigantesca que es la falta de precios, se produce la hiperinflación, hiperinflación que ahora le han levantado la vara y no sé en qué nuevos valores la han fijado, pero que en aquel entonces significaba tres dígitos de inflación en el año, entonces 99% anual era inflación, 100% anual era hiperinflación. Entonces vienen Celestino Rodrigo y Ricardo Sin y nos meten la hiperinflación. Obviamente cuando hay que reaccionar los economistas no tienen la más puta idea de qué carajo hacer, no tienen la más mínima iniciativa, hacen agua por los cuatro costados, lo que hacen es la misma pelotudez que hacen ahora, escandalizar, darnos las noticias que todos ya sabemos, reportear una vieja muerta de hambre en la calle, un desocupado acá, el otro allá, hacer todos diagnósticos uno peor que el otro, pero de soluciones ni hablar. Bueno, entonces se produce, esto es lo de fondo, este es el preámbulo para llegar a lo de fondo, entonces se produce una reacción, se produce una reacción en el Estado empresario argentino, se produce una reacción de los contadores de fábrica, de los abogados de fábrica y de los ingenieros de fábrica, en principio las tres corrientes que tenían que entenderse para hacer un flujo de caja de una obra, para hacer la firma de un contrato, para comprometer un plazo de entrega, para calcular una rentabilidad, para estudiar inversiones, esos, que eran cuadros intermedios, tienen en el fondo la medida del alcance de la revolución, todos los liderazgos son excepcionales y lo que difiere un hecho revolucionario de uno que no lo es, no es en los liderazgos que son siempre excepcionales y sobresalientes, sino en la calidad de los cuadros intermedios que logra enrolar en los ejecutivos de ese proceso revolucionario. Entonces se produce una reacción organizada entre contadores desesperados porque no hay precio, no saben a qué precio comprar, no saben a qué precio vender, abogados que dicen ¿y ahora cuáles son las condiciones de borde del contrato? No tengo la más puta idea, esto es un quilombo y no para, parece que está cada vez peor. Y los ingenieros que dicen ¿y ahora qué vamos a hacer si no compramos? ¿y no vendemos? ¿Qué mierda? ¿A qué me dedico? ¿De qué vivo yo? Y todos los laburantes de la fábrica. Entonces, en ese quilombo se crea lo que los ferroviarios llamaron la polinómica. Se crea una ecuación económico-financiera como reacción al quilombo donde todos los costos se ajustaban por el index. Entonces, cuando alguien recibía una oferta le decían bueno, esta es mi oferta, este es mi gasto de mano de obra, este es el gasto de energía, esto lo tengo en alquileres, esto en materiales, esto en tal otro rubro, esta es mi ganancia, estos son los impuestos que me comprometo a pagar y este es mi precio total. Entonces, de la suma de todo eso salía el precio final. y los costos se actualizaban porque de los costos nace la ganancia y de la ganancia de los costos nace el pago de impuestos. Los costos se actualizaban con índices del index. Entonces, los materiales, pienso en voz alta, no vale para sumario, los materiales por el index no agropecuario, agropecuario de índice general de precios no agropecuario. La mano de obra por el convenio oficialmente reconocido de la Unión Obrera Metalúrgica precio del peón industrial. La energía por la tarifa promedio de servicios eléctricos del Gran Buenos Aires que administraba Tacone y entonces el index proveía un índice de fecha de oferta y proveía el mismo índice de fecha de factura. Entonces, dividiendo el índice de fecha de factura dividido el índice de fecha de oferta se actualizaban todos y cada uno de los renglones del precio. En la desesperación general esto permitió tener precio de venta y tener precios de compra. A algunos les iba un poco mejor a otros les iba un poco peor pero ninguno dejó de trabajar ninguno tuvo que despedir gente ninguno tuvo que parar su fábrica y cerrarla. En el medio de la hiperinflación que ese par de hijos de mil putas que eran Celestino Rodrigo y Ricardo Zin nos estaban induciendo en la economía argentina. Tan bueno resultó el asunto que Ricardo Zin como buen buche continuó en el Ministerio de Economía ya con Alfredo Martínez de Hoz a cargo del Ministerio de Economía. Y tan buena resultó la ecuación económica financiera que los ferroviarios bautizaron la polinómica porque era un polinomio que pronto le empezaron a usar las grandes empresas privadas que tenían obras de largo plazo de mediano y largo plazo y pronto le empezaron también a usar las pequeñas y medianas empresas primero porque se las exigía el Estado empresario para aceptarle la oferta y después porque era un reaseguro de ellas mismas para no ser estafadas cuando tuvieran que cobrar la tarea que les habían asignado también en el ámbito privado se usaba esto entonces esto de resolver la hiperinflación es una cosa que los de afuera no entienden pero los argentinos tenemos más de 50 años de experiencia al respecto o sea Ángel vos coincidís con muchos analistas que dicen que el Rodrigazo marcó un rumbo inflacionario de la Argentina que provoca muchísimos daños al conjunto de la población desocupación descontrol del precio de los alimentos de los medicamentos y muchas otras cosas más y que eso no se ha revertido y el año que viene cumplimos 50 años del Rodrigazo si no solo eso sino que fue posiblemente la manera de probar cómo funcionaba la sociedad argentina a partir de las medidas que tomó Celestino Rodrigo que después profundiza Martínez Dios Marcelo Dualde cuando esto sucede cuando esto sucede nosotros no pudimos evitarlo pero si pudimos resistirlo como acabo de explicar así es nadie cerró la fábrica nadie despidió gente nadie dejó de trabajar nadie dejó de producir todo siguió funcionando con problemas sufrimientos discusiones etcétera pero todo el mundo siguió andando se puede pensar que en ese momento había un cierto colchón generalizado del cual uno se podía sostener mínimamente ¿no? no 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 es un colchón no no es un colchón es un método de funcionamiento no hay colchón que alcance cuando las empresas quiebran cuando las empresas privadas quiebran quiebran porque dejan de dar ganancia el colchón le sirve el consor le sirve al patrón que es el que tiene colchón no le sirve a los laburantes no pero lo que no es un colchón no es una pérdida no es una pérdida es un modo de funcionamiento en crisis es un modo de funcionamiento aún en hiperinflación que después cuando cuando impiden que ese modelo de la polinómica se retome entonces ahí vienen los cierres de fábrica ahí vienen los despidos ahí viene la falta de funcionamiento en ese momento la hiperinflación era una tal novedad era una tal catástrofe que casi todo el mundo aceptaba que algo había que hacer y lo que estaba a la mano era la polinómica entonces hacerle a un privado reconocer cuál es la ganancia y los impuestos que se compromete a pagar por escrito coja con membrete firma de técnico responsable no es algo normal y habitual en el mercado capitalista es una excepción argentina que duró ese tiempo y duró un tiempo más durante el proceso y después rápidamente cuando el capital se rehizo y se reorganizó pasó al olvido pero es una herramienta organizativa social poderosa que todos aceptaron como un náufrago acepta abrazar una madera porque si no se iban al fondo del mar pero hay marcelo te hace una pregunta no yo te quería hacer una aclaración yo te decía que la población había podido aguantar un poco mejor o poco más con mucho esfuerzo las políticas que lanzó Rodrigo en función de que se venía de una situación económica no tan grave no tan deteriorada si ahora te entiendo bien perdona no te entendí mal antes eso que decís es tan cierto que yo en esa época era peón industrial o sea la mínima calificación industrial posible era peón en el astillero estaba casado y tenía una nena y estudiaba en la universidad tecnológica y alquilaba pieza cocina y baño alquilaba y todo eso lo hacía con el sueldo de peón industrial claro 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 eso sí entonces ahí está el colchón que vos decís exactamente ahora vos fíjate hoy sería imposible que alguien con el cual a eso me refería precisamente que hoy sería imposible en esta situación tan salvaje que viene de un periodo bastante muy largo digamos de estar en un tobogán diario ¿no? y ese esquema ese esquema le sirvió también a Martínez de O para establecer la tablita ¿no? porque le dio las condiciones para hacer aquella famosa tablita que para la cual tenía que tener alguna situación favorable para llevarla a cabo y cuando se acaba la tablita viene nuevamente una fuerte devaluación ¿no? y este las devaluaciones la tablita y todo el esquema financiero que hoy perdura es este una una bota sobre la cabeza que tenemos y que no 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 nos permite enderezar la espalda porque falta rebelión ¿por qué es tan débil la oposición? ¿por qué es tan forra la oposición? porque el proyecto es el mismo entonces esta misma mierda en la cual Milley es su hipótesis de máxima en su hipótesis de media es la Bullrich y en su hipótesis de mínima es Maza entonces el proyecto es común ¿cuál es la prueba fáctica de esto que digo? bueno la debilidad de la oposición que no puede contraponerse a lo que ella misma hubiera hecho en mayor o menor grado en caso de ser gobierno y en la y en la adaptación instantánea de los funcionarios de Randazzo que es parte del gobierno de Scioli que es parte del gobierno de Lavagna que tuvo continuidad en el INDEC de la Bullrich que pasó de ser este la la tirabomba de los jardines de infantes a ser la montonera del bien este entonces esta convertibilidad tan tan instantánea esta adaptación tan este felizmente eh para el gobierno es porque el proyecto es exactamente el mismo y el anticipo de que el proyecto es exactamente el mismo en el caso de las tres vertientes lo da el dueño del circo que ninguno quiere nombrar y nosotros lo vamos a hacer que es Mark Stanley que es Spruyde y Braden pero sin Perón claro entonces ¿qué dice Mark Stanley el dueño del circo el tipiritero de toda esta sarta de traidores que acabo de nombrar este le dice a Massa y le dice a la reta que no esperen la elección que empiecen a gobernar ya mismo que ya tienen ellos el poder necesario este para 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 hacer gobierno y bueno y ahí le sale lo lo blandito de de la perspectiva de la reta y lo blandito de la perspectiva de Massa que este que comparten digamos la la política general de la misma forma que acabo de explicar Massa como hipótesis de mínima con calmantes y incómodas cuotas a medio ritmo la Bullrich y a toda velocidad y con motosierra Millet mismo proyecto diferente graduación alcohólica ahí llegamos a un punto ahí llegamos a un punto en el que nos encontramos hoy en una situación de posible disolución nacional concreta ¿no? y acá todo lo que usted venía diciendo compañero este se marca desde algunos puntos de vista la falta de un movimiento nacional concreto y unívoco este genera esto que está pasando hoy muchos de los gobernadores que se dicen peronistas otros que se dicen radicales y otros vaya a saber que juegan cada uno a su propio territorio no hay una voz que ordene un digamos un partido un movimiento que ordene detrás de una búsqueda de consolidar y avanzar dentro de un proyecto nacional unificado acá parecería que hay jugadores que cada uno juegan en su propio territorio y para su propia perspectiva lo que genera por ejemplo que haya lugares como Jujuy donde se hace una constitución que es secesionista en uno de esos artículos o como la misma Mendoza que en más de una ocasión Cornejo dijo que estaban dispuestos a separarse alguna vez lo dijo Córdoba y ni que hablar de la Patagonia ¿no? entonces digo acá tendríamos que hablar de la necesidad de volver a conformar un gran movimiento nacional con esta mirada como usted plantea como planteamos mucho de un Estado empresario un Estado fuerte un Estado que maneje todas las perspectivas que maneje todos los instrumentos económicos y que también sea empresario porque es lo que no se está debatiendo últimamente pero en cuanto afecta esto a la posibilidad de disolución de secesión nacional como estábamos hablando de como yo le venía planteando la falta de un movimiento que unifique porque en algún momento lo fue hasta propio Roca después del genocidio tanto de los pueblos originarios como de las matanzas que hizo Sarmiento de los caudillos provinciales unificó un territorio que después tuvo un terremoto que fue la revolución del parque que después creó al irigoyenismo que fue un movimiento nacional y que después surge el peronismo que fue un movimiento nacional y atrás de esos líderes y de esos movimientos el país se unificaba bueno ahora desde la perspectiva de algunos es lo que está faltando lo que lo que está faltando es ideología es doctrina y es práctica pero antes que eso que son elementos organizadores desde la masa falta el contenido del propio interés que no es ni ideológico ni doctrinario ni de gestión es geopolítico el planteo que vos haces de división en diferentes países atomizar la Argentina es absolutamente real porque es absolutamente real el interés geopolítico en el noreste acuífero guaraní en el noroeste litio y mineras en la zona núcleo producción agropecuaria y en el sur producción petrolera esos son intereses geopolíticos concretos que apuntan al poder que apuntan a la autodeterminación de cada una de esas áreas después cómo se organizan si por izquierda o por derecha populares oligárquicos es la herramienta de gestión organizativa que cada uno elige entonces desde la geopolítica tenemos que reconocer que siendo un país que produce alimentos para 470 millones de personas a razón de 2000 calorías día per cápita y pasa hambre obviamente si pasamos hambre en el país de los alimentos debe ser que estamos muy mal organizados políticamente no porque falten alimentos si somos apenas 45 47 millones de argentinos y producimos alimentos para 470 millones de personas y nosotros pasamos necesidades es culpa nuestra es culpa de nuestra organización política es culpa de ser una colonia norteamericana es culpa de ser dependientes de otros que son los dueños de la soja transgénica de la uria del glifosato y de la oligarquía terrateniente argentina que vive de rentas que vive de rentas de eso hablábamos antes de charlar con vos de cómo estaba sometido el pueblo históricamente en nuestro país a la oligarquía bueno con distintas variantes la oligarquía ganadera la ligada a a lo financiero y así este por qué no se puede levantar cabeza le sumamos la traición dentro del campo popular en el campo popular no solamente es culpa de los traidores sino también es culpa de no tener la cabeza clara no es verdad de no tener la geopolítica clara entonces nunca falta un pelotudo que dice bueno ahí está Venezuela que es de izquierda y tiene petróleo nosotros que somos otra cosa y tenemos alimentos no, no tenemos alimentos los venezolanos tienen petróleo porque el petróleo venezolano está estatizado claro pero los alimentos argentinos no están estatizados no le pertenecen al pueblo argentino son todos privados no hay soberanía alimentaria exacto entonces hay que analizar hay que analizar las cosas como corresponde no de cualquier forma no creerse que porque uno vive cerca del campo de soja algo de eso le pertenece y Ángel yo le agrego algo si me permitís yo creo que yo creo que hay problemas dirigenciales la calidad de la dirigencia la formación de la dirigencia pero también falta la audacia porque los dirigentes que vos mencionabas antes vinculados al pasado eran dirigentes que más allá de su signo ideológico si eran de derecha de izquierda o los intereses que respondían la especie que tenían mayor audacia da la sensación de que los dirigentes nuestros aparte de los defectos formativos que tienen tienen como poco interés en involucrarse a full son como muy burócratas muy burocráticos muy asimilados al poder mundial al diseño mundial que se le propone a la Argentina es por eso que vos fíjate nosotros valoramos positivamente la gestión de Néstor y Cristina ¿no? tuvo sus virtudes y en el balance ha sido favorable ahora a partir de la salida de Cristina en el 2015 hay una sensación de una elección de candidatos que no tienen nada que ver con la continuidad aumentada o sea ahí se hablaba de profundizar el cambio en la última etapa de Cristina cuando saca el 54% de los votos bueno cuando se va en el 2015 en esa famosa plaza del 9 de diciembre dice que vienen por nosotros ahora para evitar que vengan con nosotros parece que los candidatos ideales eran Scioli Alberto y Maza entonces nosotros decimos hay también una debilidad una falta de jugársela porque la verdad la falta de jugársela no hay que llegar al 2015 en el 2008 yo fui opositor de Cristina si señor si señor lo recuerdo yo fui candidato a vice con Pino si señor después tornó el vivir a estancarse Cristina Ruga en el 2008 contra el campo se borra y Pino se fue a los brazos de la Lilita Carrillo si señor claro señor nos jodimos la vida guate peor guate peor entonces cuando cuando esto sucede cuando sucede lo del 2008 digamos la facción que me respondía de Proyecto Sur el pedazo de Proyecto Sur que hoy es Social 21 la tendencia vamos a bancar a la plaza y vamos a bancar a la plaza de los dos congresos vamos a bancar a la plaza de mayo vamos a bancar cuando vamos a bancar en la plaza de los dos congresos está el palco están de oradores Luis de Lía y está de oradores Emilio Pérsico dos compañeros queridos conocidos pero la tropa no es la de la Federación del Fierro y Vivienda o la del Movimiento Evita los movimientos sociales la tropa son los colectivos orgánicos de los varones del conurbano los intendentes que cumpliendo orgánicamente porque son del PJ juntaron gente y la mandaron a la plaza pero los movimientos sociales faltaron a la cita no estuvieron cuando tenían que defender este la resolución 125 entonces ahí se nota la debilidad y se nota la debilidad sobre todo cuando Cristina se baja del caballo y en vez de meter la discusión en la calle dice no esto lo vamos a discutir en la en el recinto del del Parlamento y ahí perdimos ahí perdimos ahí claudicamos y perdimos ahí se acabó ahí se le mojó la pólvora y mostró su verdadera cara que nunca ocultó y que fueron intelectualmente honestos tanto Néstor como Cristina diciendo que son neocaynesianos si, si un capitalismo serio y eso si, cuando te cagan no se ríen por eso es capitalismo serio pero este pero es la misma mierda que de los los maniáticos los los talibanes de los liberales cuál es la diferencia entre Milton Friedman economista norteamericano monetarista de los Chicago Boys de Martínez de Oz con el Lord de las cámaras británicas John Maynard Keynes Ángel ¿sabés por qué se llama capitalismo serio? porque cuando nos coge no se ríe o sea que vos pensás que por más que por más que la votación del 2011 haya sido del 54% no estaba en la voluntad de Cristina profundizar el proyecto nunca estuvo en la voluntad de Cristina profundizar el proyecto sus reproches sus reproches fueron tan hacia la embajada que cuando se va del poder cuando le entrega el gobierno a Macri este hace una última reunión de despedida y sus sus palabras este son de reproche hacia la embajada que nunca tuvieron más ganancia que con nosotros y así nos tratan así nos desmerecen bueno ahí bueno eso es este una política despechada que nunca nunca soñó con la revolución sino que soñó con la moderación con la con la cosa institucional digamos más más cerca tal vez de los radicales que lo mismo revolucionario o sea que nos asombramos de la falta de palabra del verdugo si no 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 tiene no tiene profundidad eso falta lo que hay que reconocer es que fueron honestos intelectualmente Néstor si si que que este que nunca nos nunca nos engañaron ellos dijeron que eran queidencianos neo-keidencianos y no no se movieron de ahí y lo sigue y lo sigue diciendo ¿no? el que sigue lo dice claramente el mejor sistema es el capitalismo lo dice lo dice esa misma entonces no no puede haber reproches este en todo caso reproches a los que malentienden de las ganas que tienen y de que esto sea algo mejor pero volviendo al fondo de la cuestión para ver claro para tener un clara visión como el que le ponemos a los barcos que son capaces de ver con claridad en la peor de las formas el análisis geopolítico es central entonces ¿era mala Rusia cuando era comunista para los Estados Unidos? sí y ahora que ya no lo es ¿sigue siendo igualmente mala? sí me parece que no entonces no era un problema del régimen ruso no es un problema de ideología doctrina y práctica comunista como tampoco es un problema de ideología doctrina y práctica capitalista el problema se presenta en que los dos quieren la misma cosa ¿cómo sería el problema geopolítico acá? bueno nosotros ¿qué queremos? lo mismo que quieren los extranjeros el petróleo argentino el agua dulce argentina la pesca argentina la producción agropecuaria argentina el litio argentino ellos y nosotros queremos exactamente lo mismo pero se la llevan ellos esa es una disputa geopolítica después si nos organizamos como peronistas nos organizamos como radicales nos organizamos como rocistas nos organizamos como san martiniano nos organizamos como morenistas es una cuestión es una cuestión de orden interno del propio pueblo argentino pero el conflicto va a estar en la geopolítica ellos y nosotros los de afuera y nosotros los de adentro queremos exactamente lo mismo ahí tenemos ahí tenemos claramente la línea la línea trazada los que están allá son extranjeros los que estamos acá somos argentinos después izquierda universalista capitalistas nacionales etcétera etcétera son diferentes nombres de una misma cosa la argentinidad es lo que prevalece ahí Marcelo te quería si dale ah perdón no no dale terminá terminá Ángel dale no estaba por empezar con este Day Buche del Mossad israelí no yo lo que te quería decir es que la diferencia además del contexto en que se sucedieron las cosas Perón también era defensor del capitalismo pero desde otro lugar con una distribución con una con un reparto social con una este ascenso de la industrialización y demás que eso no no se vio después en la actual este defensa de del capitalismo ¿no? pero perdóname yo estuve en la CGT en el 74 y Perón habló del socialismo del socialismo nacional o sea también claro también hablaba del socialismo pero él se identificaba este como un corrector del capitalismo llamémosle ¿no? no me parece a mí no no coincido del todo con lo que decís nosotros hicimos historias combatiendo al capital entonces ¿cuál es la ley no escrita del capitalismo? ¿qué es lo que evidencia la ecuación económico-financiera la polinómica la respuesta de los cuadros intermedios los abogados los contadores y los ingenieros de fábricas estatales que después se volvió práctica común en toda la economía argentina en el 75 por desesperación de Rodríguez lo que evidencia es la ley del tercio del capitalismo un tercio es costo otro tercio es ganancia capitalista y otro tercio son impuestos entonces esa transparencia esa transparencia le permite al Estado empresario combatir al capital a menos que se avenga a la política general de los pactos sociales y todas las iniciativas sociales que tenía Perón pero no en prolija al capitalismo lo combate lo combate no le suelta las manos lo enfrenta con el Estado empresario y lo derrota toda vez que le hace falta desde el Estado empresario ¿cómo es la milonga esta? ¿cuál es la secuencia de la ecuación? la ecuación económico-financiera ¿cómo se determina el precio capitalista? porque hay que entender si no se entiende se habla al pedo se habla sin saber entonces ¿cuál es la experiencia que personalmente verifiqué en los siguientes países? Ucrania Rusia Italia Francia España también Cuba también Venezuela Colombia Ecuador Bolivia Brasil Uruguay Paraguay Argentina Argentina y no sé si me olvido alguno en todos esos lugares la ley del tercio capitalista es la que funciona es la que permite la inversión privada es la que permite la constitución de la empresa privada y se arma de la siguiente manera determinación del costo primer trabajo entonces se suman los salarios de la gente la cantidad de guita que se gasta en material la cantidad de guita que se gasta en energía la cantidad de guita que se gasta en alquileres la obsolescencia tecnológica de alguna máquina los gastos de administración el crédito que hay que pedir y el interés que hay que pagar todo eso es una suma que determina un monto que se llama costo al cual tenemos un aficionado públicamente notorio que es Guillermo Moreno después Guillermo Moreno se calla la boca cuando viene la segunda parte la segunda parte es que una vez determinado el costo pongámosle un millón de pesos viene la parte de la ganancia y el capitalista que hace multiplica por dos el costo se adjudica para sí mismo una ganancia igual a la cantidad de guita que tiene que gastar pagando sueldos materiales esto lo otro y después de eso viene la determinación de los impuestos que es otro tercio es otro millón de pesos y que lo hace sumando costo un millón de pesos más un millón de ganancia multiplicándolo por un y medio entonces con eso obtiene el precio final de venta que es de tres millones con eso paga todos los salarios todos los gastos se llena los bolsillos de dinero y paga todos los impuestos ¿cuál es la potencia del estado empresario ¿cuál es la potencia del estado empresario para enfrentar a este capitalismo que estoy describiendo que descubrí de la mano de la ecuación económica financiera en el año setenta y cinco jovencito y que verifiqué a lo largo de toda mi vida tengo setenta y tres en todos esos países que visité sean capitalistas sean ex cortina de hierro sean socialismo del siglo XXI como Venezuela sean socialismo caribeño como Cuba sean capitalistas y narcotraficantes como Colombia sean de la categoría que sea la ley del tercio capitalista se cumple en el planeta turano entonces ¿cómo enfrenta el estado empresario peronista al capitalista que comete abusos al capitalista que tiene que destruir el estado empresario que tiene que golpear que tiene que amenazar para meterlo en vereda simplemente con que el estado empresario suprima la ganancia vende a mitad de precio entonces paga todos los sueldos paga todos los capitales paga todos los materiales paga los préstamos paga la energía eléctrica paga todo un millón de pesos viene la parte de la determinación de la ganancia que en el estado empresario es para hacer inversiones o para hacer tareas de índole social la suprime suprime la ganancia no deja de pagar sueldo no deja de pagar absolutamente nada paga todos los costos pero no tiene ganancia y ahora le toca pagar impuestos multiplica por uno y medio entonces tiene un millón multiplicado por uno y medio un millón y medio mientras que el capitalista sigue teniendo el precio de tres millones es decir el estado empresario por su presión de la plusvalía patronal por su presión de la ganancia empresaria por su presión de la renta capitalista puede vender a mitad de precio sin dejar de funcionar sin dejar de pagar los sueldos sin dejar de pagar los impuestos sin dejar de pagar los préstamos sin dejar absolutamente nada que se caiga bien simplemente por su presión de la ganancia capitalista ese es el poder que tiene el estado empresario y eso es combatiendo al capital como ustedes pidieron al principio desde adentro de la industria desde adentro de la soberanía y desde adentro de la justicia bien Ángel está más o menos si está más o menos te tenemos que despedir porque se nos acabó el tiempo habíamos previsto un poco menos pero estiramos todo lo que pudimos pero tenemos que cumplir con las pautas de la radio otro día hablamos de cómo el buche del Mossad israelí Javier Milei llega a la presidencia de la Argentina te tomamos el desafío porque hay que reconocer las cosas como lo que son y este es un buche del Mossad israelí bien cómo hizo este tipo cómo hizo este tipo que es un servicio para ser presidente de los argentinos bien muy interesante el título ya nos encontramos nos encontramos Ángel les mando un abrazo grande un abrazo grande Ángel vamos a ir con un temita si te vamos a dedicar un temita de soberanía un temita musical de la soberanía de los que trajo a ver vamos vamos con si si vamos vamos con con uno que te va a traer buenos recuerdos si si este te va a traer buenos recuerdos de la época del 72 habla de una carta habla de una carta escuchá escuchá esto recibí carta de juan que escribió desde madrid preguntó por su gorrito si su botoneta gris se hizo un músico solista toca bombo todo el día recordando viejos tiempos cuando a su balcón salía si la paloma en su plaza él no se siente feliz y me pidió que le diga que no podía vivir los muchachos quieren que vuelvan los muchachos que extrañan conciencia los muchachos quieren que vuelvan los muchachos se mueren de pena recibí carta de juan que escribió desde madrid preguntó por su gorrito si su botoneta gris se hizo un músico solista toca bombo todo el día recordando viejos tiempos cuando a su balcón salía otra vez otra vez otra vez otra vez si la paloma y su plaza él no se siente feliz y me pidió que le diga que no podía venir los muchachos quieren que vuelvan los muchachos extrañan conciencia los muchachos quieren que vuelvan los muchachos se mueren de pena los muchachos si señor es lo posible en su momento esta es una canción que hicimos con mi hermano y con otros compañeros que los músicos que se autodenominaron los bombos negros porque estaba prohibido todo todo era negro el avión los bombos todo era negro estamos hablando del año 70 final del 70 principio del 71 faltaba mucho para el retorno de Perón no se lo podía mencionar no se podía mencionar Evita no se podía silbar la marcha no se podía cantar la marcha no se podía nada si vos te quedabas pensando un poco te decíamos se está pensando en peronismo chung en cana por eso no dicen Perón dicen recibí carta de Juan si claro recibí carta de Juan que escribió desde Madrid viste que Juan estaba en Madrid la gorrita y la motoreta gris que era el símbolo y los perritos preguntó por sus perritos claro o sea que de alguna manera estaba vigente el 41-61 estaba no de alguna manera no estaba absolutamente vigente el 41-61 que era lo que dijimos más temprano que se había hecho el 13 de noviembre del 55 con la asunción de Aramburu se hizo ese decreto que penaba a todo aquel que hiciera algún tuviera un símbolo vos no podías tener en tu casa una foto de Perón bueno entonces acá tuvimos al protagonista del 17 de noviembre de esas horas de Perón secuestrado en el Hotel de Seiza y el autor de esta canción nada menos no bueno tampoco el protagonista uno más de los miles de compañeros que cruzaron el río Matanza y que se expusieron ante la represión bueno y Pascual que era un niño recordaba esta canción por eso la pusimos usted era muy joven yo también era un niño y la recuerdo este vamos era un adolescente no era un adolescente tiene que le traiga un sonajero tiene un sonajero cuando era niño Rubén acérquese al micrófono cuando era niño Rubén componía Mato Rodríguez en el 72 tenía 12 años ya era militante lamentablemente ¿cómo lamentablemente? no digo porque lamentablemente para la militancia te digo no no nos agarró ya a los 12 años la masacre de Seiza después este ¿tuvo ahí usted? sí claro sí sí nosotros marchamos a los 12 años 12 años con montoneros marchamos pero bueno este primero una larga caminata ¿no? este ¿hace bien caminar? sí saludable pero cuando tiene lluvia de bala no tanto es preferente